hola 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 mis niñas y niños grandes bienvenidos un día más al canal yo soy espejito y esto es legoladas si aún no te has suscrito este es el momento pincha aquí y así no te perderás ninguno de nuestros vídeos y de nuestros contenidos además nos puedes seguir en redes tanto en instagram como en facebook porque todos los días o con los ponemos fotos novedades sobre el coleccionismo de juguetes antiguos modernos muñecas legos hoy os traigo un vídeo cortito porque es una continuación de el vídeo de muñecas de comunión que ya os hice y os dejo aquí el enlace de la década de los 70 porque os hago un segundo vídeo sobre este tema pues por dos motivos el primero para contestar una pregunta que me habéis hecho y el segundo para mostraros algo un poquito más novedoso o sea porque es más difícil de encontrar la primera parte era para contestar una pregunta me preguntasteis en aquel vídeo os saqué un modelo de comunión de leslie de famosa la hermanita de nancy que es este modelo os comenté al enseñaros lo que era uno de los dos modelos que nancy y leslie habían compartido en la década de los 70 se hizo el mismo modelo para la hermanita mayor y la hermanita pequeña entonces me preguntaba es cuál era ese segundo modelo y aquí os lo traigo este es el otro modelo de leslie de comunión que comparte con nancy como veis pues es un vestido en blanco con unos adornos en color beige y en lugar de traer capota o casquete como este pues trae nada más que el velo con la sujeción también su medallita y bueno pues aquí lo tenéis y luego lo otro que os quería enseñar es que igual que os enseñe a esta pequeñez y os dije hay muñecas de comunión desde la más pequeña que os traje la más pequeña hasta la más grande y es que hoy tengo el placer de poderos enseñar a la muñeca más grande de comunión que es como no nuestra rosaura de gesmar como veis aquí a esta gigantona porque es que fijaros es que casi no sale completa en la pantalla es que es enorme esta rosaura venía como todas las rosauras el pelo le crece sabéis que tiene un mecanismo aquí detrás y entonces estas coletas se las puedes enrollar y se ocultan dentro o salen fuera y además tiene tiene siempre pues con unos discos porque también habla y además pues camina la coges de la mano y camina supongo que es una muñeca que todos conocéis pero a lo mejor no todos habéis visto vestida de comunión entonces bueno pues hoy os la quería enseñar y y aquí está sabéis que me gusta compartir todo con vosotros y espero que este vídeo cortito os haya gustado dejarme en los comentarios si sobre este tema queréis algún tipo de información más o si queréis aportar algo más como siempre no olvidéis si os ha gustado el vídeo darme muchos like compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo adiós